muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a jugarnos una partida en campos de batalla y bueno no se ha salido ninguno de los héroes nuevos pero bueno de estos cuatro o cogemos remendejo toki vamos al molino vamos al molino hace tiempo que no juego molino así que y la última vez que juegue con molino quedé segundo y me morí del asco porque realmente fue un robo en toda regla entonces le cogí con un poco de tirria realmente a molino pero bueno vamos a probarlo hoy y realmente tampoco es que me queden muchos héroes me queda me quedan creo que dos héroes por por subir aún pero bueno también voy a ir a empezar voy a empezar a odios que mierda no nos ha sacado lo bueno del molino es que no se hubiese sacado algún epirro que no tapó murlos que nos dé el 11 o la bestia que nos dé 11 voy a llevarme esto pero bueno de momento vamos a dejarlo así a ver qué tal va vale pues esto queda en empate podríamos ir a robots un que rico en lo que me están poniendo y me están poniendo me están intentando a ir a murlocs macho no puede voy a llevarme voy a llevármelo de momento vamos a pillarnos esto solo que ya cuando cojo el cama marea yo ya suelo ir a murlos así que congelamos y de momento lo vamos a poner así vale pues todo depende como pegue perfecto no le damos nosotros le hacemos dos puntillos de daño y bueno hemos congelado madre mía me siguen sacando murlos podríamos pillarnos el 21 el 23 vender el robot no vender el robot obviamente no podemos pillarnos esto nos pillamos esto se lo colocamos al cama marea yo ya teniendo esta mesa yo creo señores que vamos a ir a murlos o sea y que conste que yo no quería yo realmente iba a robots pero pero bob me está poniendo aquí los burlos en el en el hocico y yo ya no puedo hacer otra cosa vale pues nada aunque vale eso es lo que no quería yo que pegase ahí al que le quedaba uno de salud pero bueno le seguimos haciendo tres puntillos de daño vale ya nos ha cortado el rollo ya nos ha dicho ya más murlos no te voy a dar que realmente a mí me duele el tema del poder de héroe de molinos el tema vale nos da un clama marea no he dicho nada el problema del de molinos el tema del de ir buscando murlos si no nos sacan murlos es una putada el ir gastando dos monedas en ir buscándolo de momento he vendido eso y subimos lo dejamos así vale pega bien pega bien pega bien pega bien vale bien empate vale ya yo creo que no nos van a dar más murlos yo creo que ya y es que la cosa es que duele bastante ir buscando murlos duele bastante con con molino vale no tan este este sí que me vale y de momento vamos a colocar esto aquí vamos a dejarlo así ah eso duele nada este este lo vamos a perder joder además lo vamos a perder que se le quedan casi todos vivos aquí nos va a meter un poquillo de daño un poco bastante nos mete 10 nos manda el tercer puesto tengo nuevos vale más murletes este siempre me interesa para ir siguiendo o sea para seguir topando los clama marea la cosa que sería buscar aquí un triplete vale aquí lo tenemos nos hace hueco meto meto esto aquí tenemos dos monedas más vale no tan este puedo vender estos puedo vender este y este nos pillamos el de 3 bueno antes vamos a adoptar esto vamos a adoptar siempre el clama marea vale no tan un zurullo mira me voy a dejarme el trasfigurador porque muchas veces me da cosas muy buenas o sea con he visto los tres malditos las malditas cartas digo trasfigurador que esto esto da cartas buenas así que de momento vamos a dejarlo así vale bien y ya lo que le queda se nos quedan dos pibos vale mira nos dan los dos tripletes porque nos da para mira nos han dado un murlo el macho pero ese murlo de momento creo que no lo voy a usar a ver si nos da algo bueno ahora la idla supongo lo demás no me sirve de mucho nos quedan dos monedas esto no lo voy a usar vale pues lo vamos a dejar de momento así vale bien a ver si se cargarse bueno realmente nos puede estar jodiendo un poquillo ahí el el cañón pero bueno no está mal tampoco le hacemos siete esto se te da bien lol 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 jajajajajajajajajajajajajaja Nos dan más, espérate que estoy flipando Vendemos esto, vendemos esto Sigo chetando esto para los clama marea Vendemos, vendemos Coloco esto Uff, que nos dan más Espérate, nos pillamos este Vendo esto Vendo esto, metemos esto Ostia, que play macho, que locura Vale Pues habrá que hacer dos huecos Vendo esto Vendemos esto aquí Vendemos esto Y señores O escudo divino o veneno, locos Vale, no están, hay otro más, da igual Vale, escudo divino Perfecto, perfecto Señores y señoras Vamos a dejar de momento esto Así A ver cómo va Madre mía, loco Lo siento mucho Lo siento mucho Este tío debe estar flipando Y está diciendo What? ¿Cómo coño ha conseguido ya el Megasaurio? Madre mía, tío A ver, sí que es verdad que no tengo los Bueno, sí que tenemos un par de murlos Los clama marea Va bastante bien, la verdad Pero los demás espirros Tampoco es que los tengamos Muy tochos Me gustaría mucho Pillarnos cosas con salud Aunque tengamos el escudo divino Madre mía Qué locura, tío Si me sigue sacando Otro transfigurador Me los voy pillando todo Me los pillo todo No sé si subir Subir ya Buscar algo Tenemos ahí dos con el triple No sé A ver, ya me la he jugado Nada Vale, ahí tenemos el clama marea Perfecto Perfecto No nos da nada, macho No nos da nada Bueno, realmente Demasiada suerte Estamos teniendo De esto realmente El provocar Supongo que es lo único Interesante De igual manera No lo voy a meter Así que vamos a meter La hidra Y lo vamos a dejar así Madre mía Bueno, este hombre Tampoco va nada mal Con los murlos Tiene bastante tocho Fijaros que no nos estamos matando Ninguno Están pegando Como el culo Nada, esto se lo iban Es que él sí tiene Los murlos Un poco más chetados Con el poder de héroe Ha podido sacar Bastantes cosas chulas Este hombre con los murlos Pero nosotros Tenemos escudo divino Ahora solo falta Darle salud Y darle ataque O sea Vamos a subir ya Porque yo quiero buscar Ya cosas tochas Prefiero yo Con la mesa que tengo ya Me sobra O sea Vamos a pillarnos esto Por si Acaso nos diesen Alguno más Así que vamos a dejarlo así Vale De todas formas La hidra Cuando pueda Me la quitaré De en medio No Ni tengo ganas Ni pensamiento De chetarla Ni me interesa En verdad Vale Pero el problema Es eso Que los murlos Los tenemos Con poco Con poca salud Vale Vale Queda en empate Me vale Nos ponemos En primera Posición Vale Esto sí que lo quiero Parece que me has leído La mente Esto es que ya os digo La hidra Me la quiero quitar De en medio Realmente lo veo Una tontería A pillarnos eso Pero es que duele tanto A mi me duele Un montonazo Esto De momento me lo voy a pillar Porque me duele un montón Y esto también Me duele un montón El ir buscando Esbirros Con este Con este personaje Es que dos monedas Es mucho Realmente hay que intentar Aprovechar todo lo que Nos ofrezca Realmente cuando Cuando nos saque O una buscada O una búsqueda más Pero Bueno De momento No tenemos quejas Realmente vamos bastante bien Vamos a poner Esto Y de momento Vamos a dejarlo así Uff Que peligro tiene este hombre Vale Realmente Ya está El peligro Se ha ido Se ha ido fuera Se ha ido fuera Del peligro Pero En el momento Realmente Es que realmente Es como Un Suscriptor Que hace poco Me puso Que Realmente Meterle el provocar Al lobo No es Eficaz Realmente Si te atacan Ante al lobo Pierde el efecto Y por la suerte Que hemos tenido Nosotros Bueno Aunque fijaros Que al final Ha aguantado Fijaos Que ha aguantado Y no ha ganado A nosotros Habiéndole Jodido Realmente Hasta el combo El combo O sea Agüita Vale Nos han dado El malabarista O sea Que yo Sigo teniendo Esperanza Que nos den Otro Megasaurio Ahí Vale Ahí tenemos El triplete Esto Me la voy a dar Ya en medio Porque me está Me está Realmente Molestando Más que otra cosa La cosa Es Darle Salud Ahora mismo No Porque realmente Quiero meterle La salud Al que tiene Cargar Entonces Sería más Oportuno Comprarnos Esto Primero Sacarnos El triplete No Meter esto Sacar El triplete De aquí Nos puede dar Algo interesante Vale Otro triplete Aquí Macho Vamos a ir Primer momento Con esto Nada No nos han dado Nada No me sirve Nada El 7-7 Será lo mejor Que tengamos Ahí Y esto Me gustaría Aguantarlo Porque en el siguiente Turno Podemos ir Pillando La bestia Vale La que topa Entonces Prefiero en este turno Hacer esto así Esto Me lo puedo quitar De en medio Damos salud Nos siguen quedando Dos monedas Pero vamos a congelar Ya que no No quiero O sea Quiero el 3-3 En el siguiente turno Vamos a colocarlo Uff El último no me ha dado Tiempo Igualmente Esto era Un enfrentamiento Contra un bot Pero es que En el siguiente turno Me da la oportunidad A subir A nivel 5 Y poder Así Pillarnos el triplete Y poder A ver Si no nos mata Este hombre Si no nos mata Este hombre Que yo estoy haciendo Aquí demasiadas Concepturas Pero bueno Vale Ya ha pegado bien Vale Nada Quedaba en empate O sea Por los pelos Me da la oportunidad Ahora mismo Ya os digo De De poder subir Al nivel 5 Nos pillamos El 3-3 Y Y que nos vuelva A salir otro Megasaurio Que nos de veneno O nos de ataque Al menos Y ya con eso Creo que podríamos ir Bastante bien Ya nos queda El enfrentamiento Final Así que Megasaurio Estaría bastante bien Por favor Megasaurio Megasaurio Perfecto Lo tenemos Y dame ahora Veneno Veneno O más ataque Veneno Perfecto Perfecto Pues nada Nos queda Nada Una moneda Podríamos vender Esto Metemos esto Que aguanta un poco más Vale Ahí tenemos más muslos Vamos a cogerar Por si acaso Meto Meto esto Porque me parece mejor Que el Que el Megasaurio Y Nada Esto vamos a colocarlo aquí Esto Aquí Y vamos a dejarlo así Vale Pega delante Es una putada Cheta Lo bueno es que No he chetado peces Y ya realmente Con el veneno Y el escudo divino Que tenemos Por mucho que tenga Dopado sus Piratas Nada Ya está O sea Easy Easy por ese Transfigurador Macho O sea Brutal Nada Vamos a pillarnos esto Nos pillamos esto Quitamos la bestia E incluso Podríamos llevarme El otro Transfigurador Ya nos lo llevamos Total Que más da Nada Quedan dos monedas Y yo ya Realmente de ahí Bueno Tenemos bastantes cartas O sea Bastantes Pirro En la mano O sea Realmente podría vender Algunos Pero vamos A darle salud Esto Lo vendemos Tengo el otro Murloc ahí Nada No nos dan nada más Nada Colocamos este Bueno Este hombre ha sacado Un triplete Así que Cuidado Vamos a colocar Esto aquí Y vamos a dejarlo Así de momento Vale Le ha sacado el loro Que no ataque el loro Vale Ya está Es que realmente Ya quitándole Habiendo los dos Atacado primero Ya le quitamos El efecto del loro Ya se va Se va a la mierda Nada No voy a ponerle Ya más emoticono Con uno es suficiente Nada Easy O sea Esta partida Ha dado el transfigurador Pero vamos Ya os digo Yo muchas veces Que yo me lo cojo O sea A ver Que ha habido Muchas partidas Que me ha dado mierda O sea Que lo he tenido ahí Toda la partida Pero hay otras veces Que es que te sorprende Y te da Que estábamos En rango 3 Nos dan el 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 Megasaurio O sea Ya con la mesa De nada de muslo O sea Brutal Brutal Pues nada Esto supongo Que nada Lo subiré mañana Nada más Estoy viendo En los comentarios De los vídeos Que me pedís Todos Que suba Campos de batalla Así que Dentro de lo posible Ya te digo Esto lo voy a subir El viernes Y el sábado Pues si mañana O ahora en un ratillo Que siga jugando Me sale alguna partida Interesante Pues posiblemente La suba el sábado Y el domingo Tendremos El recopilatorio Que yo creo que Con los clics Que tengo Más todos los de esta semana Yo creo que puede ser Que quede Un recopilatorio Bastante chulo Así que nada Bastante feliz Bastante Bastante feliz Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Suscribiros al canal Y nos vemos En próximos vídeos De Hearthstone Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!